Las cosas que pensamos, las cosas que decimos, que nos decimos a nosotros mismos, son recopiladas por el subconsciente. El subconsciente no distingue entre realidad y falsedad. Hay por eso frases y cosas que nunca hay que repetir. Por ejemplo, que los ricos son cada día más ricos y que los pobres son cada día más pobres. Es cierto, eso no es verdad. Primero que no es cada día, porque seguramente algún multimillonario como el señor Musk, pues sí, pero es uno. Los demás ricos no se hacen ricos todos los días y además se pueden hacer pobres también. Entonces, eso también es falso. No hay que estarlo repitiendo nunca. Y además, también se dice mucho que alguien está pudrido en dinero. ¿Usted cree que el dinero los pudre? ¿A usted le pudriría el dinero? No hay que decir esas cosas, porque esas cosas solamente sirven para ensuciar nuestra actitud. Y nuestra actitud depende de lo que tenemos almacenado en el subconsciente. Y por eso soy muy insistente en este día de decirle a usted, no se fíe, no haga caso de estas frases, no las repita, sácalas de su vida, porque no es cierto. También se dice que la felicidad no puede comprarse. Falso. La felicidad no es un asunto que esté en venta, no es un concepto que se pueda adquirir en un almacén. No está exhibido en una vitrina para que usted diga, quiero tantos gramos de felicidad. Es cierto. La felicidad como tal, ni se compra, ni se vende, ni se adquiere, ni se desecha. De hecho, el concepto de felicidad es algo muy manipulado, muy ensuciado, muy enlodado. ¿Usted aspira a ser feliz? ¿A ser feliz? Yo creo que se pueden lograr momentos de dicha y de felicidad, momentos. Eirlos juntando en un rosario para que cada día sean más y para que cada día nos sintamos mejor con nosotros mismos. Y podamos decir que hemos tenido una vida dichosa y plena de felicidad, porque hemos tenido muchos momentos que nos brindan felicidad. De ahí a que uno aspira a ser feliz, ¿qué dice? Aspira a estar siempre satisfecho consigo mismo y a hacer exactamente lo que usted quiere hacer. Eso es Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace. Se adquiere en el tiempo y en el camino. Se adquiere en el tiempo y en el tiempo y en el tiempo y en el tiempo y en el tiempo.